Somos hijos de las estrellas, literalmente. Es maravilloso, ¿no? Cada átomo de nuestro cuerpo, cada átomo de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que construimos, de todo lo que nos rodea, proviene de las estrellas. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. No sé, a mí me parece algo de una belleza impresionante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.